Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo con una noticia sobre Tuvabuyukustun. Tuvabuyukustun, ese día fue el más duro de mi vida. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de empezar nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, Tuvabuyukustun, una de las actrices favoritas de Turquía, ha hecho una declaración que sacudirá el mundo de la prensa sensacionalista. «Ese día fue el más difícil de mi vida», ha dicho. Esta salida de Buyukustun dejó a sus fans y seguidores de la revista con gran curiosidad. Tuvabuyukustun continúa su carrera como una de las actrices más exitosas y reconocidas de Turquía. Sus éxitos en la interpretación la han convertido en uno de los nombres importantes de la televisión y el cine turcos. La vida privada de la actriz siempre ha sido el centro de atención del mundo de las revistas. La vida amorosa de Buyukustun, sus matrimonios y los acontecimientos relacionados con sus hijos son seguidos de cerca por los medios de comunicación. La declaración de Tuvabuyukustun fue considerada como un presagio de días turbulentos en el mundo de las revistas. Era una curiosidad saber a qué acontecimiento se refería el actor. Buyukustun intentó proteger su vida privada manteniéndose alejada de la agenda sensacionalista durante mucho tiempo. Sin embargo, este silencio de la actriz aumentó aún más la curiosidad de sus fans y de la prensa. Tuvabuyukustun aún no ha dado detalles sobre a qué suceso se refería con la declaración «Ese día fue el más difícil de mi vida». Las declaraciones del actor sobre este difícil día parecen afectar profundamente a los espectadores y fans. El secreto detrás de esta salida de Tuvabuyukustun inició una gran especulación en el mundo de las revistas. Otro detalle que se espera con impaciencia es saber sobre qué tema o acontecimiento se emociona tanto la actriz. La declaración del actor sobre el difícil día también reveló la firme postura de Tuvabuyukustun. Su firme postura ante las dificultades también se ha ganado el aprecio de sus fans. La declaración de Tuvabuyukustun «Ese día fue el más difícil de mi vida» fue ampliamente valorada por los miembros de la prensa el primer día. Programas de revistas y periódicos llevaron estas palabras de la actriz a los titulares. El estilo de expresión de la actriz en esta declaración encierra un significado emocional, así como una profundidad interior. Las palabras de Tuvabuyukustun ofrecen al público un viaje emocional. Tras esta salida de Tuvabuyukustun, experimentados periodistas del mundo de las revistas evaluaron las palabras de la actriz con diversos comentarios. Los expertos que intentan desentrañar el secreto que se esconde tras el incidente investigan si Buyukustun está hablando de los días difíciles del pasado. La declaración de la actriz sobre ese día difícil provocó muchas especulaciones en el mundo de las revistas. Varias conjeturas sobre los detalles del incidente dejaron al público con gran curiosidad. Las cuentas de Tuvabuyukustun en las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo de sus fans tras esta declaración. Las publicaciones en las redes sociales acogen mensajes de cariño y apoyo a la actriz. La declaración de la actriz sobre este difícil día también trajo a la memoria emotivos recuerdos del pasado. Este importante periodo en la vida de Tuvabuyukustun aporta una profundidad emocional a los espectadores y fans. El ambiente de la rueda de prensa sobre la salida de Tuvabuyukustun creó una gran expectación entre los miembros de la prensa y los aficionados. Lo que ocurrió en la reunión se convirtió en un acontecimiento del que el mundo de las revistas hablará durante un tiempo. La declaración de Tuvabuyukustun sobre el difícil día también suscitó preguntas sobre los planes de futuro del actor. Sus fans esperan con impaciencia los planes de futuro del actor en su carrera y en su vida privada. La declaración del actor, ese día fue el más difícil de mi vida, conlleva una carga emocional, además de proporcionar al público un momento emotivo. Las palabras de Tuvabuyukustun hacen que los espectadores establezcan una profunda conexión emocional. Tras esta salida de Tuvabuyukustun, los periodistas sensacionalistas empezaron a especular sobre qué evento le preguntó a la actriz y qué tipo de reacción esperaba. Cómo responderá el actor a estas preguntas es otro detalle muy esperado. La declaración del actor sobre este difícil día también evoca recuerdos del pasado. Este periodo turbulento en la vida de Tuvabuyukustun permite a los espectadores y fans conocer mejor su pasado. La declaración de Tuvabuyukustun sobre este día difícil también apunta a un periodo de la carrera del actor. Los logros profesionales de la actriz se convierten en una referencia importante que muestra cómo puede hacer frente a las dificultades. La fortaleza emocional de Tuvabuyukustun durante este difícil periodo sigue impresionando a sus fans. Las declaraciones de la actriz tienen el potencial de ser una fuente de fortaleza personal para el público. El arrebato de Tuvabuyukustun fue interpretado de diferentes maneras por los medios de comunicación. Algunos medios destacaron que la actriz tuvo un momento emocional, mientras que otros especularon sobre los detalles del asunto. Las declaraciones de la actriz sobre este difícil periodo revelan una vez más la sinceridad de Tuvabuyukustun. Los momentos emotivos y las expresiones sinceras de la actriz afectan profundamente a sus fans. La declaración del actor sobre este día difícil también saca a relucir los proyectos en los que participa Tuvabuyukustun. Varios proyectos de la carrera de la actriz ofrecen importantes ejemplos de cómo puede hacer frente a las dificultades. La vida familiar de la actriz atrae gran atención en el mundo de las revistas. Su declaración sobre este día difícil también pone de relieve la dinámica y la postura firme de Tuvabuyukustun en su vida familiar. Esta salida de Tuvabuyukustun despertó gran expectación entre los seguidores de la revista. Las publicaciones en las redes sociales rebosan de mensajes de apoyo y reacciones positivas hacia la actriz. Las declaraciones de la actriz sobre este difícil día reflejan la riqueza emocional de Tuvabuyukustun. Estas palabras de la actriz ofrecen una profundidad emocional a los espectadores y fans. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias permanezca atento para acceder al instante. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. 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 Adiós.